¿Y esta foto? ¿Es amiga tuya? Ajá, esa era mi socia, la que me ayudó a levantar este lugar. Muy bien, fue poco, ¿no? Sí, fíjate vos que sí, para que te des cuenta que aquí el que se sale de carril le ha hecho un bimba, lo matan. No, no, no te rías, yo nomás te lo cuento para que conozcas las costumbres de la tierra en la que tanto insistís en quedarte. Me estás amenazando. Que no te quepa la menor duda, mi querida Helga.